Quiso hacer de las suyas durante el corzo. Las cámaras del personal de la Policía Nacional del Perú perteneciente al Escuadrón Verde Grupo Terna captaron a este libidinoso sujeto mientras intentaba realizar frotamientos indebidos en la parte posterior de una menor de edad, quien ni siquiera se percató de lo ocurrido. El depravado fue identificado como Pedro Edmundo Salazar Castillo, de 29 años, quien luego de ser intervenido por efectivos policiales fue puesto a disposición de la comisaría La Familia, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y diligencias de ley. La captura se produjo aproximadamente a las 6 de la tarde del día de ayer, en la Avenida España, a la altura de la Compañía de Bomberos Voluntarios. El intervenido es acusado de haber cometido delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor y tocamientos indebidos. ¡Gracias por ver el video al video!